Lira o Music Como le dices a alguien que se quede cuando se va Es normal que nos cambien, se que duele y que estas mal El consejo del dia te lo digo yo, no extrañes a alguien que no te cuida Si te pusiste mas linda, ve de que te dejo, y todo se olvida con una amiga psycho Mami vamonos, es la perfecta ocasión, echamos la culpa al alcohol Que la noche esta buena, pa' matar la pena Mami vamonos, es la perfecta ocasión, echamos la culpa al alcohol Que la noche esta buena, pa' matar la pena Lira o Music, Lira o Music Si se ha vuelto monótono, te aconsejo que no lo vuelvas a ver No seré tu psicólogo, pero siento que ahora estas mejor sin el Si es solo un amor tóxico y hace tiempo que ya no tenían piel Me parece lógico que lo extrañas cuando nunca te fue fiel Como le dices a alguien que se quede cuando se va Es normal que nos cambien, se que duele y que estas mal El consejo del día te lo digo yo, no extrañes a alguien que no te cuida Si te pusiste mas linda, ve de que te dejo, y todo se olvida con una amiga psycho Mami vamonos, es la perfecta ocasión, echamos la culpa al alcohol Que la noche esta buena, pa' matar la pena Mami vamonos, es la perfecta ocasión, echamos la culpa al alcohol Que la noche esta buena, pa' matar la pena Hazza Music Producciones Pushin' the beat my girl